Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos alerta que Ucrania enfrenta un momento crucial en la resistencia contra la invasión rusa. Los funcionarios de Joe Biden creen que los paquetes de ayuda recientes del Congreso y los aliados representan la mejor oportunidad para cambiar de manera decisiva el curso del conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. A medida que se acerca el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, los funcionarios estadounidenses les dicen a los líderes ucranianos que enfrentan un momento crítico para cambiar la trayectoria del conflicto, aumentando la presión sobre Q para lograr avances significativos en el campo de batalla mientras las armas y la ayuda de los Estados Unidos y sus aliados están surgiendo. A pesar de las promesas de respaldar a Ucrania el tiempo que sea necesario, los funcionarios de Biden dicen que los paquetes de ayuda recientes del Congreso y los aliados de Estados Unidos representan la mejor oportunidad de Q para cambiar de manera decisiva el curso del conflicto. Muchos conservadores en la Cámara liderada por republicanos han prometido retirar el apoyo y el apetito a largo plazo de Europa por financiar el esfuerzo bélico siguen sin estar claros. Varios funcionarios señalaron el fuerte apoyo bipartidista que ha acompañado cada paquete de Ucrania y agregaron que el Congreso le dio a la Casa Blanca más de lo que pidió, pero reconocieron que estaba bajo una Cámara y un Senado liderados por demócratas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hola Antonio, nada, una preguntita muy breve. Al respecto del papel de la nueva estrategia de seguridad alemana, primero, perspectivas de qué puede pasar con ella, ahora que están los socios de gobierno un poco debatiendo, y el papel que puede jugar en todo esto, el incremento de gasto alemán hasta el 2%, parece que no va a llegar, parece que están comprometidos, ¿qué impacto puede tener esto? Bueno, la cuestión es que a Alemania le pilla un poco entre medias de todo. Primero, porque le pilla entre medias de la Unión Europea y Rusia. Ya ha estado bailando el vals como ha podido con unos y con otros. Macron, efectivamente, por ejemplo, sí que ha jugado un papel más de intermediación directamente, pero su postura era clara. Estamos en contra de la invasión de Rusia. Sin embargo, Alemania ha intentado guardar las formas y lo que se dice como nadar y guardar la ropa. Ha intentado hacer ese juego. Y luego está la cuestión de que efectivamente dentro del propio gobierno de Alemania, claro, no es un gobierno monocolor que puede hacer cualquier cosa e incluso tampoco es que esté muy contenta. No es uniforme, no es homogénea la opinión pública alemana. Hay una parte de la población alemana que sale de la calle a protestar contra la guerra de Ucrania, contra la participación de Alemania en la guerra de Ucrania y que lo ve con grandísimo asombro y con grandísimo horror. Entonces, el papel de Alemania, tanto por una cosa como por la otra, es muy difícil e intenta hacer un juego de equilibrios. Mientras estaba Angela Merkel, que era una líder, que aunque tuviera que contar en esa gran coalición, precisamente con Sols, etcétera, en fin, pues eso, era una gran líder y tenía, digamos, la idea más bien clara de que quería llevarse bien con Rusia y de ahí esos acuerdos por el gas, etcétera. Ahora, una vez que ya ha desaparecido Angela Merkel, pues el escenario es otro, el liderazgo es otro, que es mucho menos fuerte, mucho menos claro y efectivamente tiene grandes dificultades, primero, para aclararse ellos mismos y, segundo, para mantener una postura coherente porque es difícil. La situación de Alemania, digamos, geográfica, la situación geográfica de Alemania es muy delicada porque nosotros desde aquí, desde España, podemos decir un millón de cosas, pero Polonia está al lado de Ucrania y Alemania está al lado de Polonia. Entonces, no es igual hablar desde Alemania que hablar desde Portugal o desde España, claro. De la misma manera, por cierto, que Sols algo hará mal como líder cuando han perdido la alcaldía de Berlín, por cierto, desde el SPD, algo que no les ocurría desde 1999. O sea que algo estarán pensando los berlineses y esa región central de Alemania para darle ese castigo también al SPD. Le pregunto a José Luis Moreno, profesor, él es economista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quería preguntar sobre la India. La India está comprándole el petróleo de los Urales, 30 euros más barato el barril que el petróleo que venden los propios estadounidenses. Lo está refinando en esas plantas, en esas refinerías que tiene la India y luego nos los está vendiendo a Europa. En algunos casos incluso se está haciendo el transbordo del crudo delante de las costas de Ceuta. ¿Qué papel va a jugar la India en este conflicto económico, pélico, etcétera? ¿Y hasta cuándo Estados Unidos va a permitir que la India juegue el papel que está jugando? Que es estar en medio de China, de Europa, de Rusia y de Estados Unidos. Bueno, pues es toda una pregunta, ¿eh? Es toda una tesis doctoral eso, madre mía. Pues efectivamente no es un papel fácil porque en principio la India, digamos, que a priori podría parecer que debería confiar más en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Que no es una política servil, ¿no? No es llega a Estados Unidos, ordena, manda y ya está. Ahora ya son otros tiempos, son los tiempos del multilateralismo, los tiempos de la multipolaridad, depende, hay autores que lo llaman de una manera, otros que lo llaman de otra, queriendo huir del término multipolaridad para no ser tan drástico, tan duro con el término de polo de poder. Pero lo cierto es que los BRICS tienen vida propia y esto, digamos, se está viendo, se está poniendo en manifiesto casi todos los días. Y ahora con la cuestión de la guerra de Ucrania más. ¿Parecería automático que en las Naciones Unidas todo el mundo votar a favor de Estados Unidos, a favor de Ucrania, en contra de Rusia? Pues parece que no. No hay una correlación directa, de tal manera que en algunas de las votaciones clave en las que Rusia tenía que aparecer como la mala y las ha perdido contra Ucrania, que era la buena, pues resulta que o China se ha abstenido o la India se ha abstenido o ha votado en con... Ahí parece que tenemos algún problema. A ver si podemos recuperar a Antonio. Sí, parece que le recuperamos. Entonces, el papel de la India, ¿hasta cuándo le va a dejar Estados Unidos jugar ese papel? Pues yo es que creo que ya no le queda más remedio que ir aceptando esa realidad, que es que China ya va tomando forma, va tomando cierta entidad y le está haciendo frente. Y que la India, por supuesto, no tiene capacidad para hacerle frente a Estados Unidos, pero sí para apoyar a China en esa contienda, no contra Estados Unidos, sino simplemente para reafirmar la independencia de estos países que hasta hace muy poco eran considerados del tercer mundo, países subdesarrollados y la India tiene muchos problemas de gran pobreza, de extrema pobreza, pero que empiezan a emerger como potencias económicas. Entonces, es muy curioso que suceda esto que está saltando los medios estos días acerca de Ceuta y Melilla. La cuestión es que eso sucede en aguas internacionales y en aguas internacionales ni Marruecos ni España podemos hacer absolutamente nada. Lo escandaloso es que sucede dentro del Mediterráneo, frente a esas costas, frente a los ojos y a los oídos de todo el mundo, pero es que apenas se puede hacer nada. Y además, utilizando ya no trucos o subterfugios, digamos, para más o menos disimular las cosas, sino que efectivamente ya se hace con gran descaro. Pero a mí me gustaría subrayar una cosa. Durante los bastantes meses de la guerra, sobre todo durante los primeros meses de la guerra, nosotros, sobre todo Pedro Sánchez, no se le ha caído nunca, hasta el día de hoy, una frase en cada intervención pública, que es la guerra de Putin. La guerra de Putin, como si Putin fuera el único culpable, como si esto fuera, pues yo qué sé, ¿no? Y sin embargo, les hemos pagado, pues al día, creo que era, mil millones de euros al día. Dice, bueno, o sea, le estamos financiando la guerra, claro, y por más que les hayamos, pues, impuesto sanciones... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.